Gracias por comentar esta extraordinaria novela de Horacio, que terminé hace muy poquitas horas, por eso es que me voy a conseguir dar con estas notas. Presos sin nombre, celda, sin número, de Jacobo Timmerman, empieza con la siguiente frase. Mi padre fue Natán Timmerman, Natán Ben Jacob, y yo soy Jacob Ben Natán, Jacob para honrar al padre de mi padre. Recuerdo de la muerte de Bonasso, empieza con la siguiente frase. Manuel no se llamaba Manuel, era en realidad el teniente de navío Miguel Ángel Benassi. Relecciones cautivas de Horacio, empieza así. Informaré reservadamente de mi nombre, Josep Albergare, que es la descuidada traducción que un empleado guanero hizo del registro de entrada de mi abuelo, Michael Calvergareski. Para honrar a ese padre de su padre, el hijo de Josep se llamará Miguel, aunque todos, empezando por su padre, liderarán al Bergarito. En el comienzo de estas tres novelas mayores de la literatura argentina, sobre la dictadura, sobre los campos de concentración, sobre la tortura y sobre las torsiones que la violencia ejercida sobre los cuerpos opera sobre la conciencia de los sujetos, se trata de los nombres. En Timmerman, de los nombres como cifra de una identidad, de una verdad. En Bonasso, de los nombres como parte de los disfraces de un mundo que es todo apariencia e irrealidad. En González, de los nombres como testimonio de que, como dice su personaje, Albergare, uno es uno menos la parte que le expropiaron. Esta expropiación, el trastocamiento de las identidades que resulta de esa expropiación, es el asunto del que trata esta novela, y también se expresará cuando Albergare, cautivo y torturado, se ha obligado a dirigir el suplemento cultural del diario oculto a Montano que producen en la sombra sus captores y torturadores en el nombre. En su nombre, que mudará al falso hospedare con el que firmará sus notas. De Albergare a hospedare. Desplazamiento más o menos evidente que procura, a través del cual los captores de Albergare procuran que, afuera del infierno, se ignorara, pero se supiera, quién era el autor de las notas que surgirán de esas casas bombas. En eso no parecen haber sido eficaces. Afuera del campo de concentración, en la redacción del diario que había creado y dirigido Albergare, sus antiguos colaboradores no parecen sospechar, si entendí bien, que discutían con el espectro de su antiguo jefe, con el que intercambian en las páginas de sus publicaciones, todos bajo distintas formas de presión, todos cautivos, artículos sobre los temas más diversos, casi como marionetas del designio más o menos absurdo de sus nuevos jefes y secuestradores de promover un espíritu de polémica en medio del dominio del terror. Así, desde esas redacciones cautivas, surgen fantásticas polémicas sobre Guillermo Antrique Hudson y sobre Ezequiel Martínez Estrada, sobre Plus y sobre los ferrocarriles de la ciudad de Buenos Aires, sobre la Inquisición y sobre una película y un libro, Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, El corazón de las tinieblas, de otro Joseph, Joseph Torre. De un lado, artículos que buscan pensar estos asuntos en la clave de un nacionalismo retrógrado y sofisticado. Del otro, respuestas que parecen indicar hasta dónde podía jugar el régimen militar con la tolerancia hacia, o incluso con la promoción de cierto humanismo más o menos liberal. No necesito señalar la evidente importancia que, como clave de lectura de toda la historia, tiene la alusión a la película protagonizada por Maldon Brando y a la novela de Conrad, sobre las que ya hemos oído conversar a González muchas veces, y que aquí sirven como oportunas y tremendas metáforas contemporáneas de la alegría dantesca del descenso a los infiernos, sobre la que también, por supuesto, la novela ofrece todo tipo de sugerencias y consideraciones. Cuarenta años después de todo eso, hoy, Josep Auregare recuerda y reflexiona y se pregunta, tornurado, por su propia culpa. Por la culpa, por la traición, por el problema del libre albedrío y de sus límites en las condiciones de tremenda supresión de la voluntad y la conciencia, de elaborada devastación subjetiva, de verdadera ruina del yo, como escribe González, que supone la tornura. La novela de González es, sin duda, uno de los grandes textos argentinos sobre la cuestión de la tornura, que me parece que hay que poner a la lluvia de sus dos necesitados y varias otras aludido, André Malgró. ¿Cómo no pensar en los grandes dilemas que plantean la condición humana y las antinemorias cuando el protagonista de la novela reflexiona sobre la decisión de su colaborador, Segismundos y Freddy de no hacer ningún esfuerzo por salvarse a sí mismo de una suerte que de todos modos era absurda? ¿O cuando se encomian la dignidad, el silencio y la decisión de soportar los peores tormentos en lugar de elegir la vía del suicidio del jefe máximo de la guerrilla, encerrado en el mismo edificio que André Malgró? La tortura y la reflexión sobre la tortura plantean en la novela de Horacio hacen que los protagonistas de la novela de Horacio y sobre todo el torturado André Malgró que piensa sobre todas esas cosas cuatro décadas después, se planteen los grandes problemas de la filosofía. El problema del ser, el problema del yo, el problema de la identidad. ¿Quién es uno? ¿Cómo cambia uno? ¿Cuáles son las culpas que uno carga por su propia vida, por su propia sobrevida, por sus propios cambios? Torturado salvajemente, Miguel, albergarito, el hijo del albergare, termina pensando como sus captores y sus torturadores y no necesita fingir para escribir desde el corazón de las tinieblas un artículo tremendo sobre el río de la Plata. Es especialmente eficaz el recurso de Horacio de hacer que ese artículo del albergarito, escrito en la prisión, trate sobre el mismo tema al que se había animado para decir todo lo contrario a la luz del día. El contraste entre esos dos textos sobre el mismo tema da la medida de su tremenda conversión. Pero es con comprensión, con preocupación, con el amor paterno del albergar, con la benevolencia, que es al menos malo de los sinónimos que me ofrece la computadora para la palabra piedad, que es la que son días pasados días cuando hablamos sobre esta novela de González. Es con empeño por entender antes que por apurarse a condenar que se trata esta cuestión de la conversión de albergarito. Metáfora tremenda y extrema de tantas otras que aquí también son consideradas o aludidas, incluidas las de muchos que, como hace decir Horacio algunos de los protagonistas de la historia, no necesitaron la tortura para pensar después en contra de las convicciones que habían tenido antes. No es necesario ponerle aquí nombres propios a los interlocutores con los que Horacio discute cuando escribe esto, pero es evidente su intento, benévolo, vuelvo a decirlo, piadoso, pero firme, de contestar algunas cosas escritas y editadas últimamente entre nosotros y que representan reflexiones sobre los sueños políticos de una generación mucho menos, mucho más menesterosos que los que pueden leerse en este libro. Que es un libro de ficción, es claro, pero que dice a gritos su vocación por pensar algunos hechos y algunos personajes bien concretos en nuestra historia política presente, reciente. No me parece posible, sacando en algunos casos evidentes, forzar traducciones simples o biunívocas de los personajes o circunstancias de la historia aquí narrada a los de los sucesos de la vida pública argentina, pero son claras las diferencias a la experiencia del cronista comercial y a la vida y a los padecimientos de su director. A la del propio Timerman, ya citado, no era ver la idea de que había que producir un diario políticamente de derecha pero culturalmente de izquierda. A la del diario macerista Convicción, cuyo título esconde y sugiere, distorsionándolo apenas el creencia de la ficción. A la del propio Macera, desde ya, y a la de los intelectuales nacionalistas a los que sumó a su causa delirante, con los que pensó como quien piensa aquí el inefable doctor Julio Argentino de Sama Park, que después de la guerra todos los muertos son de todos, así como las negociaciones secretas entre el gobierno militar y los dueños de los grandes diarios para la producción de sus insumos de papel. Y también no son las discusiones que propone Horacio de modos que aquí sí ya no son velados salvo por el obvio chiste de llamar Ernest Abaddon al autor de Sobregues y Tumbas y del prólogo de Nunca Más, con algunos textos fundamentales de la literatura política argentina. Ese mismo prólogo, decisivo e insuficiente, con el que Horacio se ofrece aquí bajo la forma de un diálogo en el bar británico entre el protagonista de la historia y el anciano escritor una de las mejores y más necesarias discusiones de las que ese texto haya sido objeto. El breve pero muy importante texto que escribió Borges en 1985 a la salida de una sesión del juicio a la Junta de los Comandantes y que creo que en el fondo Horacio prefiere al otro, más canónico y de mayor fama. Y por supuesto, la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, referida aquí como un texto fundamental para la comprensión de los dilemas morales y políticos de una época. Que todo esto se haga en una novela cuya materia es el periodismo y el arte de escribir le permite a Horacio darse el lujo de intercalar todo el tiempo observaciones muy precisas, a veces muy graciosas, a veces disparatadas sobre el problema del estilo. El protagonista de la novela que también casi siempre es un narrador, casi siempre, pero no siempre, porque su propia conciencia tornurada e insegura de sí misma se desdobla permitiendo que a veces salga de su seno otra voz, distinta de la suya que lo nombre en una tercera persona que nos permite observarlo a cierta distancia. Señala todo el tiempo su aversión por los lugares comunes y por los clichés. Y así es que podemos leer cosas como, por ejemplo, cito, conciso y creíble, odio esos dos adjetivos, o llegué a usar la expresión correlación de fuerzas, o disculpen la cursilería, o perdónenme la pobre metáfora. Pero además González se las alegra para ser del militar interventor del diario y del alto una especie de fino observador de los rasgos estilísticos de sus inominados dependientes, la coste y ostende. Y en sus conversaciones con ellos, que siempre tienen algo de disparate, lo oímos reprocharles entre las trampadas que cada tanto le aplica en alguno de sus subordinados, la reiteración de alguna expresión o un sinónimo mal usado. Y del otro extremo de este diálogo delirante y tenebroso, González logra el prodigio de que imaginemos verosímil una escena de sofisticadas discusiones sobre el problema del estilo entre el periodista albergar, preso y torturado, y el disparatado director de la publicación que entre ambos producen en una oscura dependencia de una cárcel donde se oyen detrás de las paredes los lamentos y los gritos de los supliciados. Como Shakespeare, que le hacía a Hamlet dar indicaciones propias de un director de teatro a los actores que se preparaban para representar la ratonera, González sitúa en esa ratonera horrible en la que se han detenido los recuerdos del protagonista de su novela las absurdas, refinadísimas indicaciones propias de un estilista alucinado que le da al periodista preso el desopilante doctor de Samba Park. Que se entusiasma con cada respuesta de los pobres que los pobres ostende y la coste preparan para cada provocación surgida de las páginas redactadas por albergare en esa ratonera. Porque cada una de ellas lo confirma, lo ratifica, le demuestra la superioridad frente a lo que llama el tímido liberalismo racionalista del establishment de la pedagogía del terror. Porque es con el terror que se construye, dice, con el terror se cura y se come. Le digo más, con el terror se educa. No falta humor como se ve en esta novela tremenda de González. Aunque aquí el humor no sea el que nos hizo reír a carcajadas en ciertas páginas de Besar a la Muerta, su novela del año pasado, sino uno más sutil y dolorido, que apenas se atreve a insinuarse en alusiones como esa de recién en medio de un libro tremendo y por momentos devastador. Que es sin duda una gran novela argentina, un gran ejercicio literario en torno a los grandes temas y a los grandes mitos de la conciencia occidental. Una enorme reflexión sobre los fundamentos últimos de nuestra acción, de nuestro pensamiento y de los modos en los que tramamos nuestras biografías. El terror, el dolor, la culpa. Cuarenta años después, los tres protagonistas de esta historia, uno viejo, los otros dos también maduros, se reúnen para recrear juntos una época de la que nunca han terminado de salir. Como dice Borges y cita Horacio, lo tremendo de las cárceles es que quienes han entrado a una nunca más pueden salir. Albergare, Ostende, Lacoste, conversan sobre esa experiencia tremenda y se piden perdón todo el tiempo mientras conversan con las metáforas que son impropias o las figuras que pueden sonar cursis. Quizás porque los dos temas de esta novela de González, las dos preguntas de esta novela de González, son la pregunta ¿por qué hacemos con nuestro pasado? y la pregunta ¿por qué hacemos con nuestro lenguaje? González da testimonio en este libro de un infinito cuidado en el modo de tratar los dos asuntos y pienso ahora que ese cuidado en el modo de trato con el pasado y en el modo de trato con el lenguaje contiene la cifra domenica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!